¿Quién la ve tan linda? ¿Quién la ve tan bella? ¿Quién la ve tan presumida? 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 Ella en la playa y yo al lado de ella Ella en la playa, y yo al lado de ella Ella en la playa, y yo al lado de ella Le besaba la boquita, contemplando las estrellas Le besaba la boquita, contemplando las estrellas Ella en la playa, y yo al lado de ella Ella en la playa y yo al lado de ella Bailando es la tamborera en las playas de Marbella Bailando es la tamborera en las playas de Marbella Ella en la playa y yo al lado de ella Ella en la playa y yo al lado de ella Ella en la playa y yo al lado de ella Ella en la playa y yo al lado de ella Bailando es la tamborera en las playas de Marbella Bailando es la tamborera en las playas de Marbella Y yo al lado de ella, ella en la playa Y yo al lado de ella, ella en la playa Y yo al lado de ella le besaba la boquita Contemplando las estrellas Contemplando las estrellas Ella en la playa y yo al lado de ella Ella en la playa y yo al lado de ella Ella en la playa y yo al lado de ella Bailando es la tamborera en las playas de Marbella Bailando es la tamborera en las playas de Marbella Ella en la playa y yo al lado de ella Ella en la playa y yo al lado de ella Ella en la playa, y yo al lado de ella Ella en la playa, y yo al lado de ella Sentimientos sonidos, señores Yaira Azul Ya nos encontraste, ahora te invitamos a que te suscribas y actives la campanita para que veas videos todos los días de la mejor cumbia del mundo Estamos cumbiando el mundo, si señor, bienvenido